¿Por qué tengo cero copas? Ah, porque esta no es la cuenta La podría haber liado pardísima, eh O sea, lo mismo, abría ese Clash Royale Y veíais la nueva actualización ya Y yo estaba muerto, eh O sea, literalmente, bueno, en fin Podría haber sucedido ahora mismo una desgracia increíble, eh Pero bueno, menos mal, claro, me veo ahí con cero copas Y digo, ¿cómo? Menos mal que no me ha dado así Por deslizar, porque creo que salían Las nuevas cartas, eh, en esa cuenta Bueno, en fin, eh, vamos a jugar con este mazo de globito Vamos a dejar de liarla Benilups, dos puntos Ven y filtra la nueva actualización increíble Uy, ¿qué pasa? Oye, estábamos hablando de que El internet de Andorra es bueno y de repente ahora me sale el iconito Del wifi Por favor, eh, Andorra Telecom No nos hagas esto Vale, este mazo de globo, por cierto Es la primerita vez que lo juego, en verdad, no sé si es bueno Si es malo, si es regular, si es una caca Si es decente, no tengo ni idea, pero bueno Vamos a por ello, ¿no? Nadie va a creer eso De las cartas, jaja ¿Qué? ¿En serio esa persona no se cree que...? Que si, si, yo tengo la actualización En plan, bueno, no la tengo en esa cuenta Pero me refiero que la actualización podría salir en esa cuenta Perfectísimamente Vale, esta persona tiene un tornado muy bonito O sea, a ver, bonito no es porque me va a activar la central Uno se va... ¡Uy! Pensaba que lo había tirado mal por un momento Vale, el rival Si habéis votado porque tenía algún campeón Yo lo siento por vosotros, pero me da a mí que no va a tener, eh A ver esta bola de nieve Ah, bueno Vale, globo leñador Globo leñador Bueno, podría ser más dramático, ¿no? O sea, tengo la bombardera Que está bastante decente para ir, pero bueno Veni, ¿por qué en claridad el cementerio nunca estará débil? Porque, bueno, a ver si que puede estar débil Si le hicieran que generara menos esqueletos o algo así Pues estaría débil Pero no creo que eso suceda nunca Media torre le quitaste ya Pero volver a llegar va a ser muy difícil, creo yo, eh A ver, yo tengo buena defensa, eh O sea, en ese aspecto no estoy... Tan, 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 tan preocupado El dragón ese, por ejemplo Sí que me parece un poco drama, pero bueno Vamos a plantar aquí ya nuestro globito Con el minerito Vale, va a ser muy importante la bola de nieve Y que la torre central nos ayude, ¿vale? Buah, perfecta la bola de nieve, eh Más perfecta imposible La bombardera ha sido Jesucristo Y a ver, es cierto que me he llevado mucho daño en mi torre, pero... Pero me parece bien, vale Defender no va a ser nada sencillo Por cartas como el lanzarrocas, por ejemplo Pero bueno Me va a hacer por aquí el eléctrico Lo bueno es que si me mete el eléctrico por ese lado Luego su ataque es un poco más pocho Que eso nos viene bien, en verdad Vale, puedo tirar por aquí la pandilla Tan tranquilo Voy a empezar a ciclar ya la primera bombardera Que igual es importante para un futuro cercano Ese lanzarrocas me pega en la torre, ¿no? Bueno, menos mal Colocamos esto aquí para un posible globo El internet está un poquito juguetón Pillitos Para lanzarroquillas Este feucho Oye, muy bien ganada esta partida, ¿no? Muy dinámico todo Muy sencillito, ¿verdad? Me ha gustado mucho La verdad es que... A ver, teníamos mucho spam Pero considero que él lo ha hecho fatal De verdad No es por ser hater ni nada Pero lo ha hecho fatal Y la otra carta es para tumbar torres Entonces son un poco distintas, ¿no? Si me preguntaras ¿Qué prefieres? ¿Pekka o megacaballero? ¿O monta o montacarnera? Pues igual la pregunta te la podría contestar Pero de esa forma es un poco difícil Muchas gracias, Mr. Sua, por la sub Besado gigante, bien estimado Y bienvenidísimo a la familia Espero que lo pases fenomenal por aquí Y te mando un cordial saludo Gracias Vale, lápida pescador Podría ser cementerio Podría ser noble Podría ser muchas cosas Podría ser muchas cosas No sé, Dian, lo que dice el audio De la sub, la verdad Pero te puedes suscribir Si lo quieres escuchar mejor O sea, no te preocupes ¿Tendrá la bruja madre? Vale, no Ok, pues aún no sé si es cementerio Si es noble Si son patatas fritas Solo sé que ese esqueleto va a morir Y eso me pone muy feliz Porque así no se hace la ulti ¡Uy, el espíritu! Madre mía Es espíritu y MVP, eh Vale, mira Vamos a colocar los pillos Un poquito atrás Porque seguramente Tenga barril de bárbaros Y con un barril de bárbaros No llegas hasta esa distancia Para golpear a los pillos Y eso me viene Fenomenalmente genial De hecho Te voy a colocar aquí Los murcielaguitos Y voy a hacer ya por aquí El minerito Por si llega a tener la bruja Vale Que tenga tronco Es una de esas cosas Que no nos gusta que sucedan Y que tenga bruja Pues más de lo mismo Pero bueno No estamos tan terriblemente mal ¿No? Es una súper Mega ultra buena señal Que se adelante la bruja, eh Porque si no hubiera sido Medio raro de matar Este espíritu no hacía falta Vale, pero la bruja es un problema, eh La bruja es un problema Y que tenga tronco también ¿Prefieres iOS o Android? A ver, uso He usado más tiempo Android que iOS Pero Pues Yo creo que total cuesta menos O sea, Android y ya está En plan Es el único motivo Por el cual me compraría Android Porque es más barato que iPhone Porque iPhone es en plan Muy barato y ya está La verdad Pero no tengo ningún favoritismo Concreto por Por nada en concreto Que tengan esas marcas O sea, sin más Pues si te gusta que tu teléfono Tenga dos minutos de batería Pues el iPhone está muy bien Si te gusta que tu móvil Tenga una cámara Que va a dos FPS En Instagram Pues te va bien Android O sea, no sé Los dos tienen cosas buenas Y cosas malas Sin más, ¿no? Como todo en esta vida Me va a meter un tronco A los pillos Uy, la bola esa está Un poco forzada, eh Yo creo ¿Sabes qué sucede? Que para que mi globo llegue Creo que tengo que rezar Demasiadas veces Vale, se han muerto los tapis Que eso no ha sucedido hasta el momento Se ha gastado una lápida La verdad, terrible Y le ha llegado el globito Vale, ahora tiene la bola de fuego Que no creo que le agaste de nuevo A los pillos Porque ya le ha salido mal dos veces Yo he de gastarme por aquí Mi globito más bats He de tirar por aquí Un minero a este zapi Tan feucho que aparece La bola de nieve Es súper imprescindible Y que el zapi se muera Es literalmente lo mejor Que me ha pasado en todo el día Va a hacerme la ulti Tiene tronco, eh O sea, el tío este Me puede Me puede arruinar la vida Muy fácil Pero bueno Mira esta bola de nieve Que buena, papá Uh El espíritu llega a la torre Uh Tiene que hacer bola de fuego Genial Pegamos Y encima las pillas tumban torre Vale Buena partida No Todavía no Vale, viene un noble feo al puente Viene el tronco para mis pillos Viene por aquí el minerito Tiene el rey esqueleto Para frenarlo Pero no lo tira Y es partida Genial Bien jugado Bien, 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 bien Bien jugado Me voy a poner Creo que el caballero Para rotar bien rapidito ¿Sabes? Me voy a meter el caballerito Para rotar bien rápido Y voy a cambiar bola de nieve Por descarga Donde más lluvia hay, ¿no? Entonces, bueno ¿En tu opinión cuál es la carta más rota de la temporada? La reina arquera de todo el juego Desde hace... Desde hace... Un año que salió La reina arquera es la carta más rota del juego Desde hace un año que salió Efectivamente, sí, sí, sí Y mira que la han nerfeado como tres veces, ¿eh? Pero es que es tan fácil de usar Y funciona tan bien Que... ¿Para qué ibas a querer otra carta Que no sea la reina arquera? ¿Para qué? Si es que no te hace falta Es triste, pero así es Es triste, pero así es La de cargar la tablet, veñad Ni idea, ¿no? Nada, en verdad la he cargado hace poco Pero como es Apple Se ha gastado ya De verdad, ¿eh? La he cargado hace muy poquito Vale, me da mucho respeto Cuando digo respeto digo miedo Y cuando digo miedo digo asco El gol en elixir Porque... Porque sí, porque me da miedo Debería de atacarle No lo sé No lo sé La verdad Vale He perdido la torre Pero... La esperanza nunca ¿Sabes? Joder, cómo duele el gol en elixir ¿Eh? Cómo pega de rápido Ese bicharraco Vale, el rival hace la clásica De si no miras No está Vale, esto es curioso Porque podemos hacer daño En la torre de coronas Y en la central A bases similares Vale, no os penséis Que la central ya está tirada Porque está a 1700 de vida Porque sí, está muy bien el daño Pero... Pero el rival tiene El rival tiene Para defender Vale, se ha gastado flechas Lo cual me resulta espectacular Voy a meter aquí un zapal dragón Para que se ande tranquilito De pegarle a mi globito Y ahora se está bien Vale, es que el rival Se ha calentado mucho O sea, yo no sé Qué le pasa al rival Que se ha tomado muy en serio Lo de que con golem delixir Hay que asumir daño Y no sé Se ha vuelto loco Y de repente Solo se ha puesto a atacarme Pero que se ha gastado rayos Flechas y de todo en el ataque O sea, el tío llega a jugar Un poquito mejor Y nos podría haber ganado Muy fácil Lo que pasa es que ha hecho Cosas muy raras, la verdad Una persona que literalmente No tiene nada Es como muy raro Porque, o sea Si tiene cero recursos Como ni siquiera Para cargar el móvil O sea, si dale dinero Y ya está, ¿no? Si total lo va a tener que vender Para comprar algo Que realmente necesite Yo creo que una tablet No es la prioridad, ¿no? De nadie Bueno, igual de alguien sí Pero Pues no creo No creo Comentario raro de esa persona La verdad Comentario un poco rarete Eh, se ha gastado el espíritu Así que le voy a meter Zapa a la pandilla Esta de aquí Está bien, está bien, eh Está bien, la verdad Me ha hecho mucho daño Con el primer barril Porque la princesa Nos ha reventado Sobre todo Pero no estoy tan mal, eh A ver Siempre me va a hacer Mucho daño Con ese combo Tan básico De barril Jo, la habilidad El gran minero Me puede matar A los bats Ah, qué raro Que no la haya hecho Ya os digo Me va a ciclar ahora Princesa al puente Después me tirará el espíritu Y después del espíritu El siguiente barril No le voy a hacer Igualmente perdido A la princesa Porque me cunde Más simplemente Esperar a que la tire Porque en el caso De que no la tirara Sería una desgracia La verdad Vale, ahí está La princesita Tronco predictivo, eh Pues voy a hacerte esto Y ahora como te has gastado El espíritu Te voy a meter por aquí El minerito Vale, esto es torre Bueno, me he calentado Un poco diciendo Que eso es torre, ¿no? Que va, que va No me he calentado nada No me he calentado nada Voy a defenderme de esto bien Y a preparar por aquí Una buena pandilla Vale, perfecto Ese barril es malísimo Porque la pandilla Literalmente lo defiende Fácil, fácil A ver, es que ha metido Un tronco predictivo Que literalmente Le ha costado la partida Y por eso os he dicho Que era mejor No hacerle predict A la princesa Porque seguramente Nos salía mejor Simplemente esperar Vale, ahora sí que Le voy a hacer predict Por si acaso Que no tengo tanta vida En la torre Y... Le voy a andar Tirando globos Por aquí Lo voy a cubrir bien Con unos bats No hace falta Que tiremos tapa La pandilla Pero pues ya que estamos Lo vamos a hacer La torre infierno Está súper súper distraída Más que todo En clase de matemáticas Cuando tu cruz Te está diciendo Que le puedes peinar Y ya está Vale No la tenemos 100% asegurada Así que voy a defender Con calma Aquí con mi bombardita Y tal El gran minero No puede hacer Literalmente nada Contra una bombardera Vale Tiene la infierno Pero nos da un poco igual Y es partida Perfecto 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy alegre La verdad Estoy de gana Uy es verdad ¿Cuánto quita Una puñalada De duende? 150 Yo digo que es Bueno igual Quita 130 A ver cuánto Quita una puñalada De duende 152 Si que nos ganaba ¿Cuánto quita